¿Qué es el SEMARRAP? ¿Qué es el SEMARRAP? ¿Cuántas han solicitado esta evaluación y cuántas no han acreditado? Desconozco cuántas la cantidad, a mí nada más me invitaron cuando ya se les dio su reconocimiento, es que eso es en la dependencia federal que ellos le dan el certificado de escuelas psicológicas, no es municipal.